...está a la misma altura que el otro, y el otro sí que en tinta. A ver, un momento. Es que esté. ¿Sabes cómo llegar? Ahora sí, quitamos esto de plástico y ya vamos. Ándale, dame ahora al papel. ¡Qué pasada! Es una pasada. Es una pasada. ¿El qué dices de quitar el plástico? ¿Los papeles? El carril este. Ah, el carril. Claro. Pero si quitas el carril, ahora se supone que no se debería de enganchar el papel.